La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo Navidad trate De ignorar el comodonía Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día Y agonía DJ Sambu Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día Y agonía Y agonía